Pero mire, no se preocupe que lo que viene es peor. Doctor, quiero decir que ha sido complicado. ¿Cómo? ¿Complicado? Una y una, ¿no? ¿Así se llama ahora? No, pero es que el grupo musical hoy no me acompañó para hacerla. Echen la bendición. Querida, rincón aquí ve respondiendo. ¿Y a cuál cifra se está sabiendo? Me la fortuna acá, me la fortuna acá. Ay, por Dios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 yo siento vergüenza ajena. ¿No le da pena? No, no le da pena. No, hombre, carrusca, tranquilo. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú. ¿Por qué no se pregunta? Dime cuándo tú vas a aprender a cantar. A ver, rincón, yo le traduzco. El loco Barrera. El loco Barrera. Eso es lo que entendí. Más que le metieron un gallo que... ¿Le metieron qué? Un gallo. Dele, señor. El loco Barrera. El loco Barrera, bueno, pero antes, felicidades a Gabriel. ¿Por qué hombre? Qué personalidad. Ah, eso sí. Y qué gallo. Gracias. No, 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 no. La planta del loco Barrera. Vamos por partes.